Muy buena gente, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a todos y a todas y en esta ocasión os traigo abriendo lunas doradas, a ver que nos toca, vale tenemos 10, 5 en cada cuenta y vamos a ver que pasa, a ver si tenemos suerte y a ver que nos toca pues en esta temporada con este evento, vamos a ello aquí las tenemos, las 5 primero lunas doradas, la abriremos primero de la cuenta principal y luego la abriremos con la otra cuenta, nos pueden tocar recompensas raras, muy raras, importadas, exóticas y de mercado negro, vale, pues vamos a ver si tenemos suerte y nos toca algo, vale, vamos a ello cruzar los dedos y vamos a ello llamarada en ganador, vale, rastro muy raro continuamos vamos a ver si tenemos suerte de momento nada interesante, aunque mira, esta calcamonía por lo menos nos ha tocado en roja, vale algo es algo siguiente calcamonía en negro vale de momento nada bueno, vale, todo porquerías vale, otra calcamonía y abrimos la última nada como veis en este evento tocan basura la verdad nos ha tocado unas ruedas más feas que nada, a mí no me gustan la verdad y bueno, vamos a la otra cuenta y vamos a ver si nos toca algo en la otra cuenta, en la secundaria bueno chicos, ya estamos por aquí vamos a abrir las cinco que nos quedan de esta cuenta y a ver si tenemos suerte y nos toca pues algo, ¿no? lo mismo, nos puede tocar de mercado negro, exótico, importado, muy raro y raro hasta ahora nos ha tocado todo raro y muy raro, creo que ha sido, ¿vale? a ver si tenemos suerte y nos toca importado, exótico o mercado negro vamos a ver amigo vale, de momento vamos mal vale, nos ha tocado pues un rastro de esto siguiente las mismas ruedas de antes siguiente calcamonía en cobalto está bonita siguiente dominus funi en cobalto como veis, nos toca nada más que basura para que veáis que estos eventos son una verdadera porquería vale siguiente y último creo, ¿vale? vamos a ello basura SLK ruedas muy raro ¿vale? como veis, ya lo hemos abierto todo y no nos ha tocado nada como siempre os digo chicos si os ha gustado el vídeo compartidlo con vuestros amigos dejar un fuerte licazo comentad y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!